...que me hace una concentración muy difícil. Vamos, muy difícil por la calidad de lo que estamos escuchando, está claro. Yo sé que costumbre que siempre suele la madrugada, el domingo de la entrada a la vía del Socorro, pero esto se nota para mí en la parte de El Salvador, ¿eh? Pero con todos los instrumentos, con la banda ya fija, a lo mejor, y la vía entre el Socorro, accediendo con la ruta y subiendo con la ruta. Yo suelto aquí mi locura también a veces cuando. Y lo que sí es una locura que vamos a escuchar a continuación, como es el Miserere de Eslava, poca presentación tiene en este caso esta pieza que compuso aquel sacerdote Navarro, Hilario de Eslava, que en su letra, si la producimos al castellano, me diría, mirad desde mí, Dios, según tu gran misericordia. Lógicamente, el Miserere no es simplemente una pieza musical. También, como acabamos de decir, tiene letra, y hoy, pues, vamos a escuchar esa letra. Y la vamos a escuchar de la voz de un tenor que no le voy a dejar indiferente, Juan Ramos, un joven nacido en el puerto de Santa María, en esa hermosa localidad costera de la provincia de Cádiz, en 1988, que fue donde precisamente inició su trayectoria musical y que el conservatorio Rafael Taboada y desde los 10 años hasta los 16 de edad al cantar en la escolaría de la oración por nuez y para luego acceder al coro de los adultos. También fue componente de la Escuela Coral Martín de Nesteo y realizó los estudios profesionales de canto desde 2018, empezando en el Real Conservatorio Profesional Manuel de Zaya, de la mano de Estelán Rodríguez, para continuar luego aquí en Sevilla, con Rosa de Alba, en el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo. Seguro que todas estas entidades, ustedes las conocen o al menos les suelen. Ha realizado numerosos recitales líricos y además en mayo de 2021 fue seleccionado para la ópera Estudio producida por el Teatro Real y el Teatro de la Maestranza, interpretando el papel de Chambelán, realizando además una gira por todo nuestro país de la mano de los directores Francisco Soriano y Guillermo Amaya. Recientemente además ha sido integrante del alumnado de la Academia del Belcanto. En este 2004 además ha realizado diferentes oratorios como Requiem de Mozart, La Pasión según San Mateo de Bach y La Misa de la Resurrección de Gente. Estamos hablando de las fiestas más colosales precisamente que podemos destacar dentro de la música sacra. Por eso les decía al principio que hoy íbamos a escuchar mucha música sacra, aunque la propia mancha profesional también hay que probarla dentro de ese concepto, lo diga Benito. Y además, con respecto a nuestro tenor, acuantamos, pues este pasado febrero, que acabamos de decidir hace unos días, realizar una masterclass en el Teatro de la Maestranza con el tenor Javier Camarena. Pues yo alegro ya a que aparezca el tenor que nos va a acompañar en esta interpretación de esta pieza de Misericordia del Lata, que guardemos silencio y que disfrutemos con los cinco sentidos de lo que aquí va a ocurrir en el convento del Santo Ángel ante la Viral. A la Viral de la Viral de la Misericordia. La Viral de la Viral de la Misericordia del Pacífico. Gracias. 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 Gracias.